En Nicaragua está en alerta ante la situación del dengue, que cada día aumentan más los casos sospechosos. En este sentido, estudiantes de Huracán Recinto Blufil hacen frente a este problema de salud con una jornada de limpieza. A erradicar el dengue de nuestra universidad, comenzando por nuestro local, para luego poder apoyar, ayudar también en los barrios circunvecinos. Está siendo coordinada por parte de Intradec y ARENA. Entre esos dos institutos de Huracán, junto con el MinSA, está haciendo este trabajo para poder hacer esta lucha contra el dengue. No permitir que siga dañando o que venga a afectar también a las personas que estudian en esta universidad. Y permitir que se siga reproduciendo. Lo que me recomendaría es que no solo de limpiar, no solo de limpiar, sino de vivir limpiar, vivir una vida limpia. Porque tenemos un estilo de limpiar el lugar cuando está limpio. En el primer lugar, si queremos ver el lugar limpio, lo que debemos hacer es comenzar a limpiar menos. Y creo que eso es una de las cosas importantes que debemos hacer, a limpiar menos y luego tendríamos una universidad limpia, una ciudad limpia y una atlántica limpia. Nuestra perspectiva es que todos sigan las orientaciones para prevenir lo que es el dengue, que ha sido una epidemia a nivel nacional. Desde nuestros medios, hacemos el llamado a la población en general a tomar medidas de precaución, porque más vale prevenir que lamentar.